La piedra es una frente, donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados, para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos ni cristales ni fuego, sino plazas y plazas y otras plazas sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio, el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplá su figura. La muerte le ha cubierto de pálido azufres y le ha puesto cabeza de oscuro binotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire como el ojo deja su pecho hundido, y el amor, empapado de lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con edores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tú verus, señores, y la vemos llenarse de agulleros sin fundo. ¿Qué enarruga el sudario? No es verdad lo que dice. Aquí no encanta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondos para ver este cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñe dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñe un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge cuando niña doliente res inmóvil. Que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar.